Venga, abre la base de datos, abre la tabla de alumnos en vista diseño, introduce el campo, ¿cómo le llamamos al campo? ¿Cómo le llamamos? Añade un nuevo campo llamado justificante alumno, de tipo datos adjuntos. Cuando termine, ¿vale? ¿Has terminado de hablar? ¿Sí, seguro? ¿Qué estabas diciendo? Compártelo. Compártelo, estamos en una clase para aprender, vamos a aprender todo de lo que tú dices. Supongo que será algo que mejora la humanidad, ¿eh, Nargo? No, digo yo que mejora la humanidad, ¿no? Ya que estamos aquí en un sitio y tú estás aquí para aprender, para hacer mejor la humanidad, o estás aquí para fastidiar. Para hacer cosas malas, para aprender a hacer cosas malas. David, apaga el monitor, por favor. ¿Podéis apagar el monitor todo? La única diferencia entre Batman y el Joker es lo que hace cada uno, que uno hace las cosas para ayudar a los demás y el otro para ayudarse a sí mismo. Dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Unas personas que están centradas en ellos mismos, que solo quieren lo que ellos creen que necesitan, y otras personas que están para ayudar a los demás. Cada uno decide en cada momento si es Batman o el Joker. Tú lo decides. ¿Quién quieres ser? Me da igual. Yo sé quién soy. ¿Vale? Así que no me provoque, porque yo sé la manera que tengo de hacer que... No, como las películas. Es mejor todavía. Y yo disfruto. Así que no me provoque. Que no hagas que tenga que usar los mecanismos que tengo. Que los tengo. No creo yo. Ahora, si tú vas a colaborar en la humanidad y vas a decir cosas que mejoren el silencio, dile. Así. Hemos puesto justificante alumno. Esto tiene un problema, que ahora lo vamos a ver, pero... Dato adjunto. Título justificante. ¿Requerido? No. Los guardo, los cierro... ¿Qué hace falta meter? ¡Oh! Se te ha alargado. Venga. Formulario alumno con controles. La obra en vista... Abrir formulario en vista diseño. Guardar la tabla. Abrir formulario en vista diseño. Como veis, yo esto hace mucho tiempo que no lo hago. Igual no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo a cuánto te refieres, maestro? ¿Cuatro años? Más o menos. Foto. Los datos adjunto, lo voy a meter... Lo voy a meter aquí abajo. Porque va a ser un campo más o menos grande. Vamos a ver. Me vengo aquí. Marco de objetos dependientes. Subformulario. Botón de opción. Datos adjunto. ¡Uy! Datos adjunto. ¡Oh, qué bien! ¡Ey! 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 Llega el cuadro de controles. A cada una de las cosas que metemos aquí, yo no sé si lo dije. Esto es un control de botón de opción. Esto es un control de sino. Esto es un control de texto. Esto es un control de texto grande. Esto es un control de imagen. Se le llaman controles. Esto es un control de tipo botón. Y todo esto son controles. ¡No! Controles. Y hay un control que es datos adjunto. No, Iván, no te pongas a bailar que no me has dicho si vas a cantar todavía a final de curso. Bueno, que no lo sé. Yo no me voy a pegar tu. Claro. Clip. Yo tengo una pero tengo que escribir la letra. ¿Qué te parece? Yo creo que te va a gustar. ¿Cuál es? Una. A ver que si te lo digo quito todo el hype. ¿Pero que de las antiguas? No, es medio moderna que yo le cambio la letra. Ah. Datos adjunto. Hago click aquí. ¿Vale? Y sale independiente. Como sale independiente... ¿Qué tengo que hacer? Nos vamos arriba a la derecha. Ahí está. Nos vamos arriba a la derecha. Arriba a la derecha. En el cuadro de propiedades. Os voy a explicar una cosa, se os vaya a perder. Que hay gente que se lo olvide. A veces le pasa esto. Que le sale agregar campos existentes. ¿Vale? Que le doy a la hoja de propiedades. Y en origen del control. En origen del control. Igual esto está mal. ¿Vale? Yo lo estoy haciendo a ver si funciona. Selecciona. ¡Uuuh! ¿Esto qué es? Justificante. Alumnos. Uy, se me ha ido el ratón. Venga. Selecciona. Justificante. Alumnos. Yo no sé si va a funcionar, ¿eh? Abre el formulario. En vista formulario. Esperemos que suma esto. Y ahora yo te pregunto. ¿Puedes adjuntar un PDF? ¡Chan, chan! Miedo, intriga. Bueno, esto lo voy a poner bonito. Yo digo que sí. Tú dices que sí, ¿no? ¿Tú qué pasa? ¿Que te crees que yo sé hacer algo? Yo no. Yo estoy probando nada más. Que yo aprendo probando. Me leo algo y digo. Ah, voy a hacerlo a ver si funciona. ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Administrada tu adjunto. Si te pone encima. Si te pone encima. Encima. Verás cómo sale. Un cuadrito. Con dos flechitas. Y un clic. Haz clic en el clic. Haz clic en el clic. Haz clic en el botón agregar. Sale una ventana. ¡Uy! ¿Dónde está ahí? Sale una ventana. Haz clic en el botón agregar. ¡Agregar! Y ahora selecciona el archivo que quieras agregar. Puedes seleccionar cualquier cosa. Cualquier tipo de archivo. ¿Esto de lo nuevo? ¿Esto de lo nuevo? A la ficha de la luna. Sí. Y entonces yo voy a coger, por ejemplo, yo qué sé, a ver lo que tengo por aquí. Tengo un PDF por aquí, guardo. Venga, aquí tengo un PDF. Y haz clic en aceptar. Y ya está. A ver lo que pasa cuando yo lo abra. Abre el formulario. En vista. Formulario. Y a ver lo que pasa. Ah, si está abierto en vista formulario. Le puedo dar a abrir. ¿Vale? Y me abre el PDF. ¿Ok? ¿Eh? Si hago doble clic. Sobre el cuadro. Se abre la ventana. De documento adjunto. Y desde ahí. Haciendo clic. En el botón abrir. Tendría acceso. A todos los justificantes. Tendría acceso. Tendría acceso. A sexo. ¿No? A sexo. A sexo. A sexo nega. A todos los justificantes. De alguna manera. Entonces, lo bueno que tiene esto. A mí me gusta regular. Es que yo puedo agregar más de un documento. Entonces. Que me trae Iván un justificante. Lo pongo. Que me trae otro. Lo pongo. Y aquí tengo todos los justificantes. Entonces, le doy aquí. ¿Vale? Le abre y ya está. Y ahí tengo yo todos los justificantes. ¿Ok? Fácil, ¿no? Le echas por ahí. Y te pongo el juicio. Eje, el día. Le echas por ahí. Gracias.